Buenos días, quiero dar la bienvenida a que nos acompañan hoy en esta celebración del Día del Libro, tanto de forma presencial como a través de Canal UNED. También quiero agradecer muy sinceramente la presencia hoy de Olvido García Valdés, Premio Nacional de Poesía y una de las mejores poetas en nuestra lengua. Por supuesto también a los profesores Miguel Ángel Lama de la Universidad de Extremadura y Vicente Luis Mora de la UNIR, que ya nos visitó en relación con una actividad que se organizó en el Laboratorio de Humanidades Digitales y que son los que han llevado a cabo el estudio y antología de la obra de Olvido García Valdés en la emblemática colección de letras hispánicas de la editorial Cátedra. Como no, también a la profesora Ana Zamorano de la Facultad de Filología de la UNED y a nuestro compañero de la Biblioteca y Crítico Literario Antonio Ortega, que moderarán esta mesa. Os dejo en buenas manos para que podamos disfrutar de este acto en el que se tratará de desentrañar el proceso de creación y el sentido de la escritura poética de Olvido García Valdés. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, director. Y muy buenos días a todos los que estamos aquí presentes. Los que somos fijos de cada año, fielmente, el día 23 de abril, celebramos el Día del Libro. Este año es una fiesta que es muy señalada en esta universidad, pues gracias sobre todo al trabajo de todas las personas, investigadores, científicos y personal de administración y servicios que año a año, fielmente, celebran esa fiesta que parece que es mágica en esta universidad, puesto que es un emblema de nuestra biblioteca. Este año, además, coincide con que celebramos el 50 aniversario de nuestra universidad, que ha sido siempre un símbolo de lo que es el llevar nuestro idioma, nuestra lengua, a todo el mundo. Y eso es lo que este año, gracias a Olvido, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por los profesores que habéis tenido la amabilidad de venir aquí esta mañana y compartir con nosotros esos conocimientos, investigaciones, anécdotas y experiencias sobre lo que es la obra, la vida, el trabajo, en definitiva, de una mujer como Olvido que nos acompaña hoy aquí. Así que es una suerte, muchísimas gracias por venir en un día como este. Y nada, pues ya sin más dar la palabra o empezar la mesa redonda, tenemos una serie de actividades programadas para hoy que cada vez, bueno, cada cual más interesantes, pero desde luego esta y las demás las vamos a disfrutar muchísimo. Desde luego también, como no, agradecer a mi querida profesora Ana Zamorano, que está siempre detrás de estos temas y, bueno, pues la Facultad, el Laboratorio de Humanidades Digitales en el que tanto hemos trabajado y la biblioteca trabaja para construir, para tener información, eso es un orgullo para esta universidad y, por supuesto, queremos compartirlo con otras universidades. Así que muchísimas gracias Isabel. Ya sin más, pasamos a la mesa que es lo interesante. Gracias. Bien, pues comenzamos esta mesa redonda donde tenemos el honor, la alegría y, en fin, y la gran ilusión de poder contar con la poeta Olvido García Valdés y también poder contar con estudiosos de su obra de un prestigio reconocido en el mundo de las letras hispánicas como son Antonio Ortega, Vicente Luis Mora y Miguel Ángel Lama. Yo voy a hacer una pequeña presentación. Antes de hacer la presentación no quisiera dejar de dar las gracias gracias al equipo con el que hemos organizado esto, porque ha sido un gran placer, un enorme placer poder trabajar con Elodia Hernández y Maite Lavado, ambas subdirectoras de servicios culturales y ambas unas grandísimas, grandísimas trabajadoras que hacen por la biblioteca que se abra, que el mundo de los libros, este evento que estamos celebrando, que es el Día del Libro, se abra a otras artes, a otras actividades y yo creo que esto es una cosa muy importante para la biblioteca, el abrirse. Gracias también, por supuesto, a Isabel Calzas como directora de la biblioteca que nos abre estas posibilidades. A Rosa María Aranda, que es vicerectora de investigación y que también hace posible que estemos haciendo hoy este acto. Y también a UNED 50 Aniversario que nos ha financiado en parte todo esto que estamos haciendo. Y también el apoyo siempre del rectorado representado por Rosa y del rector y de todas las autoridades que nos han ayudado. Sin más dilación voy a empezar a presentar a los miembros de la mesa redonda. Presento a Antonio Ortega. Antonio Ortega es licenciado en filosofía y letras en la especialidad de filología hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Es bibliotecario desde 1989 de nuestra querida Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es responsable de la sección de filología y desde 2018 es responsable de la sección del Fondo Antiguo, realizando catalogación automatizada y la digitalización de dicho fondo. La compagina esta actividad con su imprescindible labor como crítico literario que hace de una manera un tanto desconocida quizá en nuestra biblioteca. Aunque no es verdad, lo sabemos todos, pero él nunca lo quiere decir. Participa en el equipo de trabajo del proyecto de investigación Estudio Filológico de los Textos Clásicos Latinos transmitidos en impresos inculnables y posinculnables conservados en España de tres y el cuatro. El proyecto del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Vemos que Antonio es un nombre de libros, claro que sí, pero como estoy comentando es un nombre de crítica literaria. Es un crítico imprescindible en el panorama de las letras españolas y sería interminable nombrar todas sus publicaciones por lo que aquí expongo un sumero resumen a modo de ejemplo de la importancia y calidad de sus aportaciones a la crítica literaria de este país. Destacamos como crítico literario que es crítico literario en el suplemento Babelia del diario El País desde 2001 y también ha sido crítico literario en otras publicaciones, en ABC Cultural, en la revista Uruguayo. Es además colaborador de otras publicaciones literarias y académicas como Letras Libres, Ínsula, Nayagua, revista de poesía de la Fundación Centro de Poesía José Hierro, revista Turia o Hablar, Falar de Poesía. Fue confundador de la revista El Crítico y ha sido miembro del Consejo de Redacción de la revista El Urogayo. Por tanto, una voz imprescindible en la poesía que se estaba llevando a cabo en los años 90, en donde la revista El Urogayo fue un foco de crítica y atención a esta poesía. Ha participado en diversos seminarios, congresos y presentaciones y colaborado en diferentes volúmenes colectivos sobre las obras, entre otros de Antonio Gamoneda, José Hierro, Clara Janés, Luis Feria, José Miguel Ullán y de Alfonso Rodríguez o Julio César Galán. En la actualidad es profesor en la Fundación Lenguaje Centro de Literatura Aplicada de Madrid y del Hotel Kafka y dirige la colección Poesía Reunida de la editorial Dilema. Entre sus numerosísimas publicaciones voy a destacar aquí la pionera e imprescindible antología La Prueba del Nueve, Antología Poética, con una introducción y selección que hace él, editado en la editorial Cátedra en Madrid en 1994. Ha publicado numerosos libros, artículos y por mencionar otro que concierne, entre otros muchos, a nuestra poeta Olvido García Valdés, mencionaré El designio de la forma en Poesía en el campus, revista de poesía número 44 de 1999. Una de las últimas publicaciones es El cuerpo de los verbos, epílogo en Francisco Laina, El perro y la calentura, tras humancia de los poetas americanos, en editores Barcelona, Santiago de Chile, que está ahora mismo en prensa. Junto con Marco Antonio Núñez, la escritura de Julio César Galán, Apuntes para una topología poética, prólogo de Julio César Galán, con permiso de olvido, antología poética en pretextos del 2021 y como un perfil de llaves, prólogo de María José Codes, conservar el vacío, edición estrea del año 2020. Por otro lado, tenemos a Vicente Luis Mora. Vicente Mora es cordobés, nace en el año 70 y se define como escritor, poeta, ensayista, aforista y crítico literario. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba y es doctor en Filosofía y Letras por la misma universidad con la tesis titulada El yo penúltimo, subjetividad y espejo en la literatura española de la posmodernidad, 1978-2008, que fue leída en junio de 2009 y dirigida por el profesor Pedro Ruiz Pérez. Ha recibido galardones por sus obras literarias y, aparte de colaborar con revistas suplementos culturales como Ínsula, Animal, Sospechoso, Clarín, Perdón, El invisible anillo, Mercurio, Quimera o Cuadernos del Sur del diario Córdoba, mantiene un blog de crítica literaria y cultural que titula Diario de Lecturas. En la obra de Mora está incluida varias antologías de poesía y narrativa. Entre 2007 y 2010 fue director del Instituto Cervantes de Alburquerque en Estados Unidos y entre 2010 y 2014 lo fue del de Marrakech en Marruecos. En septiembre del 2010 redactó íntegramente el número 322, a mí esto me encanta, de la revista Quimera dedicado al tema literatura y falsificación. Para ello suplantó con el consentimiento de autores a firmas habituales de la publicación como Germán Sierra, Daimán Tavarovsky, Manuel Vilas o Agustín Fernández Mayo. También inventó otros supuestos colaboradores como Berta Hedthausen o José Jardiel Duque. La revista se publicó sin ninguna indicación de que se trataba de un juego literario y fue la propia dirección de la revista que él tuvo que revelarlo posteriormente, porque, bueno, pues no sé, ya nos contarás qué ocurrió. En 2016 ganó el premio Torrente Ballester de novela con su obra Fred Cabeza de Vaca y se trata de una biografía ficticia del artista que da título al libro Un artista español del siglo XIX que también ejerce de comisario, promotor cultural y activista y se caracteriza por su arribismo. Dentro de sus publicaciones de poesía, un texto refundido de la Ley del Sueño, que es Accesis del premio Rosalía de Castro Córdoba de 1999, Mester de Cibervía, Premio Cipresce de Ita, Valencia, Pretextos del 2000, Nova, Valencia, Pretextos del 2003, Autobiografía, Novela de Terror, Premio de Poesía Universidad de Sevilla de 2003, Construcción, Pretextos 2005, Tiempo, Pretextos del 2009. Ha publicado también narrativa y ha publicado también ensayos que no los voy a mencionar por mor de la brevedad de las presentaciones, si te parece adecuado Vicente. Voy a pasar a presentar a Miguel Ángel Lama, que Miguel Ángel Lama nació en Zafra en 1962 y es profesor de la Universidad de Extremadura, como ya se ha mencionado. Miguel Ángel Lama es una voz autorizada y prestigiosa en el mundo de las letras y a él le gusta decir siempre lo que piensa y usar la crítica para poner en relevancia todo aquello que le parece que ha de ser dicho sin, y cito sus palabras, sin que haya cartas marcadas. Es así. Es catedrático de filología hispánica en la Universidad de Extremadura, como digo, y ha desarrollado sus investigaciones centradas principalmente en el estudio de la literatura española de los siglos XVIII, XIX y XX y en este marco histórico en el alándisis literario y la edición de textos poéticos del siglo XVIII y tetrales del XIX. Como él mismo ha comentado también en varias ocasiones, y en esto comparto su gusto, como filólogo ha entrado en otros ámbitos de investigación en colaboración con investigadores de otras universidades como David T. Jace de la Universidad de Virginia, en colaboración con la edición moderna de Los desengaños al teatro español, la petimetra y las sátiras de Nicolás Fernández de Moratín en Castalia del año 96. Ha trabajado en equipo, vinculado a proyectos de otras instituciones como el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en el que ha participado investigadores de diversas universidades españolas, entre las que se encuentra la Universidad de Almería y esta nuestra casa, la UNED. Ha trabajado en universidades e instituciones extranjeras y sus investigaciones han aportado resultados de especial relevancia para el estudio y difusión de nuevos testimonios textuales referidos a obras y nombres, como el Lazarillo de Tormes, la edición estremeya de Medina de Campo de 1554, y su contexto cultural, el alijo bibliográfico de los libros heterodoxos del siglo XVI, hallado en bancarrota en 1992. La más reciente divulgación, creo que podríamos decir que es una obra fragmentaria y desconocida de la figura de nuestro siglo XIX, como Gustavo Adolfo Becker. Entre las publicaciones destacan 12 libros, más de 39 artículos, otras tantas colaboraciones colectivas, ha coordinado trabajos, así como reseñas, y destacamos, por destacar algunas, y me perdonarás todas las que dejo en el tintero, las últimas. Artículos de revista como Biocronía, Enturia, revista cultural del 2021, Un hombre se hunde, versión original, revista de cine de este año también, del 2021, Erra Paón en España, otra vez Enrique Díaz Canedo, en Mediodía, revista hispánica de rescate del 2019. Ha colaborado en colaboraciones colectivas como Estrategia de Ficción frente a la Historia, también La movida y movimiento, notas sobre la literatura en Cáceres en la década de los 80, y el último libro publicado es Sobre géneros dramáticos en la España de la ilustración, en colaboración con Jesús Cañas Murillo y José Rosso Díaz, editado por la Universidad de Extremadura en el 2021. Por último, presentamos a la poeta Olvido García Valdés. En esta presentación voy a hacer una mera exposición de algunos datos, porque precisamente se trata de que presentemos a Olvido García Valdés, la mesa redonda que vamos a tener. Olvido García Valdés nace en Santillanes de Pravia, en Asturias, en 1950. Es licenciado en Filología Románica y Filosofía y ha sido profesora de Lengua y Literatura en diversos institutos, en particular en el Instituto El Greco de Toledo, entre otros. Ha codirigido la revista Los Infolios desde 1981 y ha sido miembro del consejo editor de la revista El Signo del Gorrión en 1992-2002. Ha sido directora del Instituto Cervantes de Toulouse y ha sido jurado de varios premios literarios y ha publicado artículos y ensayos críticos en diversos medios periodísticos y literarios. Entre ellos se ha de destacar el ensayo Teresa de Jesús que se publica en 2002. Ha realizado diversas traducciones y también ha editado textos en catálogos de exposiciones de pintura. Sus poemas han sido traducidos al francés, al inglés, al alemán, entre otros idiomas, y su poesía se ha recogido en diversas antologías, entre otras muchas, Dillot y Diciempo, editada por la poeta Rosa García Rayego. Su obra ha sido ampliamente estudiada por la crítica literaria en España y también ha sido tratada en otras revistas de ámbito internacional. Ha recibido el premio de las letras, el premio iberoamericano de poesía Pablo de Deruda, ahora en el año 2001, una distinción por la que le facilitamos públicamente y también, bueno, por nombrar otra distinción, fue distinguida por la Asociación de Escritores con el premio de las letras de Asturias en el año 2016. Entre la publicación de sus poemarios mencionamos El Tercer Jardín, 1986, Exposición, 1990, Premio Ícaro de Literatura, Ella a los Pájaros, 1994, Premio Leonor de Poesía, Caza Nocturna, 1997, Del Ojo al Hueso, 2001, Y todos estábamos vivos, 2006, Premio Nacional de Poesía, en 2007, y Sólo del Animal, en 2012. Ha publicado en el año 2020, Confía en la gracia. De momento, no decir más, olvido, yo creo que ahora corresponde a mis compañeros, a mi compañero Antonio Ortega, que haga una visión más clara de Olvido García Valdés. Muchísimas gracias, gracias a todos por participar. Vamos directamente a pasar a la mesa de la nota, porque tenemos tan tiempo en el momento. Porque tenemos poco tiempo, entonces vamos a entrar directamente al asunto. Al final del año 2020, se habían publicado dos libros fundamentales para la poesía española, que fueron el último libro publicado por Olvido, que es Confía en la gracia, y esta antología de la que vamos a hablar hoy, que se llama Dentro del Animal la Voz, que reúne la obra de Olvido de 1982 a 2012, y que ha sido publicada en la emblemática colección de Letras Hispánicas de la editorial Cátedra. Para comenzar ante el coloquio, le pregunto directamente a Olvido, ¿qué supone para ti aparecer en esta colección, que es una obra referente en la literatura española? Y otra pregunta adjunta, que es, tú has sido la responsable del título y la responsable de la selección en connivencia con Miguel Ángel y con Vicente. ¿Por qué estos poemas y no otros? ¿Y por qué este título y no otro? Adelante. Entramos así directamente. Buenos días, es un gusto estar aquí. Y antes de intentar responder esas preguntas difíciles, me gustaría agradecer a la UNED por la invitación y la organización de este coloquio, precisamente como celebración del Día del Libro en una fecha muy especial, que es la del 50 aniversario, o sea que muchas felicidades. Y dedicar además esta fecha del Día del Libro a la poesía. A mí me afecta en concreto en este coloquio, pero hay otras muchas actividades que sé que están en marcha y que se refieren también a la poesía. Agradecer, claro, al rector de la UNED y a la vicerrectora por su gentileza, por su acogida, por estar aquí con nosotros. A todo el equipo organizador, empezando por la directora de la Biblioteca Central, Isabel Calzas González, y Maite Lavado, Elodia, en fin, todas las que hacéis posible que esto se lleve a cabo. Y, claro, agradecerle a Ana Zamorano su amabilidad, su entusiasmo, su presentación. Ella conoce mi obra desde hace tiempo. Y a Antonio Ortega, pues, ¿qué voy a decir? Acompañó, yo creo que prácticamente desde el principio mis libros. Ha escrito con la sabiduría que le caracteriza sobre ellos. Y solo puedo agradecerle esa compañía desde tantas décadas ya. A Miguel Ángel Lama y a Vicente Luis Mora, no sé qué se puede decir en este caso, porque es emocionante. En realidad, esta antología existe porque ellos la propusieron a Editorial Cátedra. Y también agradecer, claro, a Josuna García, la directora de Cátedra, que acogiese ese proyecto y que tengamos aquí el libro. Después, el trabajo que me consta muchísimo, muy afectuosamente llevado, pero con mucho esfuerzo por parte de ambos. Y entro ya en la cuestión de Antonio, que supone para mí tener una antología en esta colección. Es un privilegio, pero es también y especialmente emocionante. Yo esta colección la conozco ahora como autora, pero sobre todo la he conocido toda la vida. Soy una profesora jubilada de secundaria y estos eran los libros que trabajábamos en clase. De tal manera que figurar dentro del catálogo con una obra propia es, por una parte, irreal. Es decir, es rarísimo y, claro, es muy emocionante. Trabajar en la antología con Miguel Ángel y con Vicente fue muy fácil para mí. Es verdad que la de la antología, digamos, yo se la envié a ellos en febrero del 2018, porque en realidad esta antología estaba previsto que saliese antes. Yo pedí que la retrasasen un poquito por circunstancias de trabajo personales en esos años, 19, 18, 19, y apareció finalmente en noviembre del 20. Cuando yo propuse el corpus de poemas y se lo envié a Miguel Ángel y a Vicente, naturalmente era un corpus abierto a su opinión y a sus matizaciones. A ellos les pareció bien y aquí está. El trabajo, desde luego, yo lo recuerdo porque ya hace unos años de esto, lo recuerdo como muy grato y muy rico. Es decir, yo aprendí muchísimo de Vicente y de Miguel Ángel en la elaboración de este texto. Y aprendí muchísimo en general, porque si leen la introducción se darán cuenta de que tiene como un peso y un rigor muy grandes, pero aprendí también muchísimo respecto a mi propio trabajo, a mis propios poemas y a mis libros. Y eso, claro, es de infinito agradecimiento. ¿Así era la cosa, Antonio? Así era la cosa, sí. Ah, el título. El título, en realidad, dentro del Animal la Voz, es un verso. Es decir, sale de mis propios poemas. Y es antes que esta antología fue el título de una antología que se publicó en Logroño en un festival muy bonito, muy divertido y muy serio al mismo tiempo, que es Agosto Clandestino. Entonces, les pedimos permiso, ¿verdad?, a los editores de la antología de Agosto Clandestino, que nos lo concedieron con muchísimo gusto, Cabezón, ¿cómo se llama? Enrique Cabezón y sus colaboradores. Y aquí está. A mí es un título que me gusta mucho. Sí, como todos los tuyos. Es verdad. No, también hay que decir que, claro, la publicación de tu último libro, Confía en la Gracia, la publicación de esta antología coincidió con una época problemática en España, con la pandemia. Yo creo que esta, si no me equivoco, es la primera vez que os reunís los tres para poder hablar y para poder comentar esta antología. Lo cual también es un hecho reseñable. Como ha dicho Olvido, ella ha aprendido mucho llevando a cabo este trabajo en este libro, esta antología de poemas. en sus conversaciones con Miguel Ángel y con Vicente. Y esa es la misma pregunta que les voy a hacer a los dos, a Miguel Ángel y Vicente. ¿Cómo ha sido llevar a cabo esta antología a dos bandas, a dos manos, entre vosotros dos? ¿Cómo habéis abordado el trabajo? Y sobre todo, ¿qué habéis aprendido? Igual que os habéis aprendido de vosotros, ¿qué habéis aprendido vosotros? A través de la redacción de este magnífico estudio, de este libro, que está llamado a ser un libro de referencia en la poesía española. ¿Qué habéis aprendido y qué habéis... Bueno, empiezo yo. Buenos días. También quiero empezar agradeciendo la celebración de este acto, la organización por parte de la Biblioteca de la UNED y todas las que tenéis algo que ver en que se haga posible esta reunión que realmente, como se decía, es la primera vez que mejor presentación de este libro que reunirnos los tres otra vez y estar aquí con Olvido, acompañando a Olvido. Ella dice que es un privilegio publicar en letras hispánicas, yo creo que es un acto de justicia. Y no sabía que ibas a preguntar eso, Antonio, pero tengo aquí una chuleta. Que el primer encuentro entre Vicente y yo lo tuvimos el 13 de febrero de 2017. En la mañana siguiente él daba mi hora de clase en el aula 31 de la Facultad de Cáceres, la conferencia Formas del Desdoblamiento Subjetivo. En los poetas del 27 habló de Alberti, de Guillén, de Salinas, de Cernuda, de Josefina de la Torre, de Rosa Chacel, de Concha Méndez. Y antes habíamos hablado en ese encuentro cacereño de la posibilidad de editar en letras hispánicas la poesía de Olvido García Valdés. Y así se lo hicimos a José de García y que inmediatamente, bueno, la disculpo porque le pedí que estuviese aquí, pero está en Barcelona. Ha tenido que viajar, ¿no? Pero si no, habría estado aquí con nosotros hoy. Y ella no dudó en ningún momento. Y bueno, mi experiencia con Vicente ha sido gratísima. Nos hemos entendido perfectamente, hemos trabajado a cuatro manos en situaciones difíciles, también con un parón. El parón que se produce, como ha aludido Olvido, en julio del año 2018. Ella es nombrada directora general del libro y considera que no es conveniente sacar una edición de su poesía, en ese momento una antología, y paramos el proyecto y lo retomamos cuando ella ya dejó de ser directora general del libro. Y nos cogió la última fase de elaboración del trabajo justo en el confinamiento, que acabamos en el confinamiento, de entregar la antología completa con toda la introducción, con toda la bibliografía. Y desde el primer momento ha sido un trabajo para mí, y estoy acostumbrado a trabajar con colegas, pero nunca había tenido tanta dedicación ante una obra poética de alguien contemporáneo, con la que se podía dialogar, con la que podíamos compartir nuestras dudas, nuestras inquietudes. Y ha sido gratísimo, o sea, un trabajo que habría que repetir. Vamos a pensar en poetas que necesiten un estudio. Sí, bueno, no voy a suscribir los agradecimientos de Miguel Ángel, para mí es un placer estar aquí, la última vez fue virtual, como ha apunteado la directora. Y bueno, pues, a ver, para mí ha sido una suerte trabajar con Miguel Ángel por una sencilla razón. Yo no soy filólogo, estricto senso. Soy una persona que, pese a estar doctorado, tengo un perfil curricular un poco extravagante, digámoslo así. Y en mi caso, puede más quizá la pasión. O sea, soy un estudioso vocacional, aunque ahora en los últimos años he ido reconociéndome profesionalmente para llegar a ser un investigador, digamos, profesional. Lo que he conseguido en enero de este año, por fin, en la Universidad de Sevilla. O sea, que hasta este momento, digamos, soy un filólogo amateur. Y en cierta forma me gusta seguir considerándome así. Y tengo que decir que la experiencia de trabajar sobre olvidos, o sea, sobre una poética de la mayor exigencia, con Miguel Ángel, un filólogo, un catedrático de la mayor solvencia, pues me ha servido para, en fin, para crecer. No solo filológico profesionalmente, sino también personalmente. Creo que para un autor, el hecho de, como yo lo soy también, olvidarse de uno mismo durante prácticamente dos años para sumergirse por completo en la obra fabulosa de otra persona, creo que es también una experiencia muy interesante, ¿no? Ese abandono del yo, que comulga muy bien con la propia poética de olvido. En ese sentido, ¿no? En el de ir distanciándose de una figura autorial reconocible para ahondar, para investigar una poética que está sustentada en una especie de justa posición de voces, de poéticas, de fragmentos, y que ha sido todo un placer irla recorriendo y estudiando desde los principios, desde exposición en el tercer jardín hasta prácticamente el último libro. Y ha sido maravilloso poder sumergirse hasta un punto, casi de desdoblamiento, de verdad, en la poesía de ella para intentar, entre Miguel Ángel y yo, bueno, pues, brindar un contexto que pensamos que a veces es necesario para todos los poetas, pero que quizás en el caso de ella era de justicia hacerlo aquí, en una colección que tiene esta relación problemática con el canon, digo esto porque el canon es problemático per se, como la propia Olvido ha declarado en alguna entrevista, y por lo tanto era interesante ayudar a posibles lectores que a lo mejor se acercan, o se acercaban por primera vez a su obra, a darles un camino de lectura, unas pautas de acercamiento a una poética que, como digo, es exigente, pero que, como recordaba ella, citando a Reinaldo Jiménez, la lectura, el hecho de ser lectores a veces nos produce una honda felicidad cuando nos acercamos en una obra que genera una resistencia como todas las obras potentes, y gracias a esa lectura atenta, a ese desvelar, a ese irse introduciendo, nos produce también una felicidad especial, que es la felicidad de, si no entender, al menos ser entendido por ella, o sea, participar de la aventura, en este caso, de la aventura estética de Olvido. Entonces, creo que si a alguien le ha servido eso, si esta antología le sirve a alguien para penetrar en esta intrincada selva, que diría Góngora, que es la poesía de Olvido, creo que sería, bueno, que nos podríamos dar por satisfechos, creo que sería un motivo de orgullo para nosotros. Es verdad, yo hacía esta pregunta sobre todo porque es verdad que quien ha leído o quien hemos leído la obra de Olvido García Valdés tenemos la sensación de que este es otro libro más, a pesar de que está compuesto de poemas de otras libros, este libro se puede ver efectivamente como otro libro más. Y además, como decía Vicente, es un libro estupendo para aquellos que no conocen la obra de Olvido García Valdés para poder entrar en ella y entrar en ella además con un conocimiento y una profundidad de excelentes. Cuando lleváis a cabo esta introducción, que son más de 100 páginas de estudio imprescindible, yo creo que dejáis en claro y ponéis y analizáis muy bien cuál es el punto, cuál es la situación que tiene la poesía de Olvido en la poesía española contemporánea en castellano. ¿Cuál es ese lugar esencial para mí, desde mi punto de vista? ¿Y desde dónde sostenéis y situáis esa opinión? Y al mismo tiempo os pregunto cuáles son, resumidas, las claves fundamentales de la poesía de Olvido. Es cuál es cómo se vertebra su voz poética y qué es eso que denomináis su clara complejidad o su especie de transparencia que tiene que ver con su mirada y que tiene que ver con su contención formal. Bueno, uno de los primeros objetivos en la introducción era situarla, efectivamente, la poesía de Olvido. Se ha dicho que su aparición tardía podía tener algo que ver en el panorama. Ella aparece a finales de los 80 con su primer libro y cuando prácticamente los autores de la generación de los 80 empiezan a publicar sus primeros libros también. Pero yo creo que no es tanto el desfase cronológico lo que produce una visibilidad menor, quizás, de Olvido en algunas revisiones, en algunas antologías. Aclaro que yo en el 86, que se publica mi primer libro, tengo 36 años, mientras que la gente que publica en el 80 tienen 20, ¿no? Claro. Por eso se produce ese contraste, ¿no? Pero no es tanto, insisto, por la parte de la cronología sino por lo que apuntamos Vicente y yo también en la introducción, que es ese desplazamiento de una autora por su propia singularidad poética, por su propia poética, por su propia manera de escribir, que la desubica de lo que podemos llamar la poesía del canon convencional y del poder poético en ese momento. Y creemos que también el hecho de ser mujer, puesto que las mujeres en las antologías poéticas de los últimos 30 años del siglo, del siglo pasado, y los primeros de éste, pues brillan por su emergencia, ¿no? Es decir, una supuesta antología del canon establecido, como puede ser la que se publica en Visor a finales del siglo pasado, solo tiene una mujer. La antología que tú preparaste, Antonio, eran nueve nombres y había tres mujeres y entre ellas Olvido. Entonces, por tanto, se trata de hacer una apuesta poética, estética, por alguien, por una voz, y esa es la que estamos proponiendo también aquí. Y se plantea en cuanto a la situación en el panorama de la figura de Olvido, se plantea desde ese punto de vista. No tanto que también lo hacemos, obviamente recorremos cronológicamente lo que ha sido el panorama, ¿no? Pero bueno, Vicente. Sí, lo que estaba pensando sobre esto del lugar de la poesía del canon, ¿Ahora? Sí, decía que el otro día pensaba para un poeta que llega, un joven poeta de hoy, le dices, mira, tienes que hacer una poesía en la que tienes que dejar al margen cuatro de los... puntales, no todos, pero cuatro de los principales puntales en los que se ha basado en la poesía contemporánea reciente en español, es decir, tienes que abandonar un yo autorial fijo relacionado vitalmente con la persona que firma el libro, tienes que entender la poesía dentro de la noción tradicional de canto, de cantar a las cosas, o de cantarte a ti, tienes que apartar la metáfora como el principal instrumento de trabajo discursivo, expresivo, etcétera, ¿no? Y luego también tienes que... Bueno, la cuarta que estaba pensando era la idea de la poesía entendida como un conjunto de hallazgos, de versos citables, de memes circulables en redes sociales, digámoslo así, ¿no? O sea, pequeñas píldoras brillantes que van salvando a los poemas, etcétera, o van salvando una poética. Y entonces yo me imagino el desconcierto que tendría ese poeta joven que pensaría que ahí en ese espacio no se puede trabajar, que sería un lugar absolutamente, o sea, para él irrespirable, se asfixiaría. Yo utilizo esta imagen muy deberadamente sabiendo la importancia que la palabra respiración tiene para la poesía de Olvido. Bueno, pues donde la mayoría de las personas se asfixiarían, Olvido respira a pleno pulmón, hace una poesía que está, o sea, que no es solo singular por un aspecto generacional, por un aspecto también de mujer, de poeta mujer, que no solo es excepcional, digamos, por ese camino que ha tenido que irse abriendo a golpes de talento en un panorama que por muchos motivos no estaba construido para dejarse permear por una poética como la de ella. No solo por estos motivos, sino también por su propia poeta estética, por su parcial discreción, en el sentido de que, bueno, es una persona que está en el mundo poético, pero no es una persona activa en él, por lo menos no en el modo habitual en el que esto hoy en día se entiende como lo normal. Y, por tanto, esta poesía que está anclada en unos territorios que son completamente diferentes a esos que he dicho, se ha ido abriendo camino y lo ha acabado haciendo, bueno, digamos que se ha acabado imponiendo por sí sola, por su talento y por su esfuerzo y sobre todo por su capacidad. Ha habido una serie de críticos, algunos más tempranamente, como Antonio, otros más tardíamente, como yo mismo, también por una cuestión de edad, que nos hemos ido fijando en ellas y hemos ido incorporando algo que ha señalado Miguel Ángel en otros lugares y que me parece relevante, la gran bibliografía que hay ya sobre Olvidos precisamente, a la que nosotros nos incorporamos ahora con estas cien páginas, hace patente la importancia de esta poeta. O sea, no solo la importancia de las personas que, como Roberto Bolaño o Forrest Gander, etc., han podido estudiarla o han podido mencionarla o referirse a su valor, sino que está una poesía que está tejiendo un colectivo de voces, un conjunto de voces que la van señalando inequívocamente como uno de los grandes nombres en el panorama. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Antonio, ¿cuál es el lugar de Olvidos? Bueno, el lugar es el que es importantísimo que ella, a base de talento y haciendo cosas que en principio no eran las que conducían ahí, ha logrado hacerlo. Y esto significa que su poética es coherente, es resistente y que, por lo tanto, me parece una de las más sólidas del panorama contemporáneo y también el modo en que ella lo hace y el modo personal en que ella lo ha conseguido me parece un ejemplo y un modelo para jóvenes poetas. Mencionabas, bueno, yo llevo mucho tiempo diciendo que la mejor, sin desdeñar, evidentemente, ni meterme con los varones y con los hombres, yo llevo diciendo mucho tiempo que la mejor poesía que se hace castellana a mí me la hacen mujeres, la hacen mujeres, pero sin ninguna duda, sin la menor duda, para mí por lo menos. Tú has citado, por ejemplo, que Bolaño habla de Olvido y yo voy a leer esto que vosotros citáis aquí, que dice Bolaño. Dice, esta noche leí de un tirón ella a los pájaros un conjunto de poemas de Olvido que me deslumbró como solo puede deslumbrar la poesía verdadera. Mucho después, cuando ya estaba en Blanes y lejos de Toledo, leí Caza Nocturna, el último libro de Olvido de García Valdés, habla del paraíso, 1997, y mi admiración por ella, si cabe, creció aún más. Es decir, esto demuestra un poco cuál es el punto álgido en el que está la poesía de Olvido de García Valdés. No también lleváis una, hacéis un análisis muy minucioso, muy inteligente de la trayectoria y de la evolución de los libros de Olvido. Podríais hablarnos un poquito de cómo evoluciona la poesía de Olvido y que habléis si realmente hay un sustrato fundamental en la escritura de Olvido y ese sustrato va poco a poco creciendo, va poco, en algún momento de la introducción habláis de estratigrafía, de disucesivas capas en la escritura de Olvido de García Valdés. No sé, bueno, empieza tú por la primera parte. Sí, bueno, yo creo que efectivamente hay una bibliografía secundaria, como se dice, las fuentes primarias están todas referenciadas hasta la última, hasta el ultimísimo momento, puesto que Confía en la Gracia se publica al tiempo, casi, que la antología, pero al menos está citado en Confía, o sea, está dentro del animal la voz y eso demuestra efectivamente ese lugar, la atención que ha generado, que ha suscitado toda su producción su producción poética. Pero la antología también tiene un valor y no es solamente esta de letras hispánicas, sino de la anterior, la que se publicó en Galaxia Gutenberg por voluntad de la propia Olvido, de contener una serie de textos de poética explicativos de su forma de pensar la poesía. Y eso creo que ayuda mucho a la lectura y a situar ese sustrato que decías, que recorre toda su producción. Ella, bueno, ha hablado en algunas ocasiones y en uno de esos textos se recoge de ese cuerpo extraño, de la poesía como ese cuerpo extraño, esa especie de segregación expresiva que yo la hemos visto cuando hemos hecho esa relectura completa desde el principio hasta el final de toda su producción. Esa segregación expresada en un lenguaje que se lleva dentro y que se sustancia en algunos motivos que se repiten a lo largo de toda su producción, que es el cuerpo, que es la enfermedad, que es la memoria, etcétera. Entonces yo creo que eso es un hilo que se puede seguir y creo que tienes mucha razón, Antonio, en que esto es otro libro. Se puede leer y Olvido nos insistía antes de que se publicase de que eran proyectos distintos. Yo ahora lo veo, yo ahora lo veo bien esa idea de que nos insistía, no, no, nos pedía que nos olvidásemos del otro libro de Confía en la Gracia que yo he traído aquí a propósito de lo que se está planteando de cómo es la poesía de Olvido y lo que decía antes Vicente de su recomendación a la poesía joven. Hay unos versos, un fragmentito de un poema de Confía en la Gracia que dice en poesía es mejor esconder el tesoro que encontrarlo. Y eso me gustaría que tú lo leyeses si puedes o lo ampliases. Vicente. Sí, no es fácil, me voy a limitar a dar unas pinceladas pero que espero por lo menos orientativas con respecto a la trayectoria de Olvido. Que esto es una singular coherencia, señalamos en el polólogo que su parecido en ese sentido sobre en ese sentido porque son poetas de alta exigencia los dos pero muy diferentes. Se parece un poco a la de José Ángel Valente en ese sentido de tener una coherencia llamativa a lo largo de los años. Esto no quiere decir que los libros sean que esté escribiendo el mismo libro o algo de eso para nada en absoluto. Hay crecimiento y luego por ejemplo en Confía en la Gracia se ven nuevos tonos, nuevos temas, giros con respecto a lo que está contenido dentro de la animal en la voz, pero podemos decir que la autora del tercer jardín o de exposición es, digámoslo así, claramente reconocible con respecto a sus últimos libros. No parece en personas distintas, es una mente en crecimiento, son unos ojos en movimiento que ahora, bueno, se fijan en más cosas pero se siguen fijando en las primeras, siguen mostrando su atención sobre algunas cuestiones esenciales que vertebran su poesía a todo lo largo, alguna de ellas la ha dicho Miguel Ángel, el cuerpo, la enfermedad, la memoria, otras, la construcción del lenguaje, la idea de yo, pero como hemos dicho un yo que no es el de la autora, no es el de Olvido García Valdés sino que es un yo poético en el sentido que lo puede estudiar Kate Hamburger, una estudiosa que es del máximo interés de Olvido y por lo tanto es una ontología que es la propia del poema y es la propia del texto, que no hay que confundirlo con la propia de la poeta ni con la propia del libro. La idea precisamente de poema es muy importante para ella desde el principio, o sea, aunque ella agrupe los libros por ciclos que se corresponden con ciclos vitales como ya ha declarado en numerosas entrevistas y textos, su unidad de trabajo digamoslo así es el poema y por lo tanto eso también le va brindando una coherencia a la obra desde el principio. El hecho de que los títulos de los libros normalmente por lo común sean versos de libros suyos anteriores habla también de esa coherencia, de esa recurrencia estructural y a lo largo de su obra pero quizás especialmente a partir de Caza Nocturna que era en 1997 podemos vislumbrar ya algunas características que son digamos lo que hoy definiríamos como lo consustancial a la poesía de García Valdés es decir una expresividad que al principio suena quiero decir para la persona que nunca se ha acercado a su poesía suena muy distinta un poco extraña es una forma resistente que diría Ransiard el pensador francés pero que poco a poco va entregando digamos la suficiente cantidad de vida al lector para sentir que en el fondo también está siendo aludido o aludida por ella es una poesía que no expulsa a nadie lo único que pasa es que como toda buena poesía tiene su gramática de lectura y hay que ir acercándose a ella con respeto y luego con el tiempo con cariño con afecto porque es una poesía la suya que yo creo que genera fans fans en el buen sentido de la palabra no fans de grupo musical pero sí admiradores en el verdadero sentido de la palabra y desde caza nocturna creo que esos elementos de justa posición de diversas voces aparte de las suyas las voces que ella va captando que va encontrando que va recogiendo de la vida y de personas con las que se encuentra o con las que coincide ese tono en el que el lenguaje o sea el trabajo sobre el lenguaje está patente pero no es excluyente no me pata no saca a nadie del poema sino que todo lo contrario lo acaba incluyendo y una profundísima carga conceptual y filosófica que está presente no puede ser de otra forma en alguien con el bagaje filosófico que ella tiene pero que está elibido no está en el poema pero que lo preside lo rige lo estructura creo que le dan esta configuración tan especialísima a la poesía del oído que si tú estás leyendo una revista donde ella está y no leyeran los nombres de los autores los textos de olvido son inmediatamente reconocibles incluso casi físicamente casi textualmente algunos autores como Pedro Provencio como Marcos Cantelli han señalado esa espacialidad el texto de olvido que empieza siempre con minúsculas que acaba muchas veces sin punto final y ello alude a una especie de idea de continuo poético como una especie de puntos los poemas van como insistiendo cada uno en su cosa pero todos juntos acaban insistiendo en un mundo en una personalidad poética que creo que es su propia voz ahora te pasó fans tiene y fans muy apasionados porque hubo un momento en que sus libros fueron sus libros desaparecieron del fondo de la biblioteca y hubo que lograr comprarlos la gente se los llevaba y los devolvía otra cosa a propósito de esto yo recuerdo cuando estudiaba la carrera que había algunos profesores que el examen consistía en textos que tú tenías que decir quién era el autor y de qué obra y tenías que justificar porque eran con el olvido no hay y no tienes ningún problema sabes que este texto es de olvido García Valdés sin ningún problema háblanos de esto que decía Miguel Ángel de esto de no hay que esconder tesoros sino que hay que no hay que descubrir tesoros sino que hay que esconderlos y hablamos también un poquito de esa idea que siempre has hablado tú cuando decía Vicente que tú trabajas el poema y luego esos poemas que construyen un libro tu idea sobre el montaje poético de esos poemas sí bueno vamos a ver yo creo que primero hay que aclarar esta situación física que ya está perturbándonos seguramente a todos porque parece que yo persona con un DNI con un número tal y cual y un nombre y todo eso en realidad soy la autora diríamos de los poemas que están en esta antología en Confía en la Gracia en otros libros míos que puedo dar cuenta de ellos que puedo explicarlos que puedo seguramente tengo que saberlo todo de eso puesto que para eso lo he escrito y eso es muy engañoso no voy a decir que este libro lo escribió Vicente Luis Mora como la revista Quimera pero pero en realidad este libro y todos mis libros lo escribieron personas muy distintas que ya no son digamos la persona que está aquí ahora mismo mis libros yo decía hace poco hace unos días hace 10 días estuve en unas jornadas de un seminario sobre mi obra en la Sorbona que eso también impresionó me impresionó profundamente y les explicaba yo que la sensación que naturalmente Antonio Miguel Ángel y Vicente ya conocen de que en realidad yo he escrito prácticamente un solo libro es decir yo he ido escribiendo a lo largo de la vida esos poemas esa unidad de trabajo han ido componiendo los distintos títulos que podríamos enumerar pero que verdaderamente eso es un desplegarse de un solo de un solo libro lo más importante creo que es que se va sabiendo muy poco a poco verdaderamente quién es uno y también que muy poco a poco se va sabiendo que uno no es nadie esto es lo más importante aquí es a donde me llego diríamos entonces en ese aspecto por ejemplo cogiendo la pregunta de la cuestión que planteaba Miguel Ángel esa frase o esos versos en poesía es mejor esconder el tesoro que encontrarlo que es una frase que dice algo que siento profundamente esa frase en realidad no es mía esa frase en realidad no es mía es decir a mis poemas llegan por una parte los sueños en mi poesía es muy importante el material que procede de los sueños lo que nos pasa y sabemos en los sueños es fundamental y no tiene nada que ver con la razón ni con la vida diurna y explica muchas cosas que son decisivas es muy importante la naturaleza el campo por ejemplo es decir en mi poesía seguramente sin la naturaleza no podría ser porque si bien mi materia yo siempre digo que es la desdicha es decir que el arte expresa la desdicha que es eso que no sabemos lo que es la desdicha pero que todos intuitivamente sabemos muy bien que es lo que ocurre desde que nacemos es decir y antes de que nazcamos si bien el arte expresa la desdicha en realidad también es fundamental para esa expresión la hermosura del mundo la naturaleza la naturaleza es terrible o sea quiero decir que estamos en pleno cambio climático y sabemos todo lo que significa es terrible y es hermosísima y todo lo vivo es maravilloso mi poesía se alimenta de eso pero se alimenta también igualmente importante de las voces lo decía ahora Vicente cuando cuando hablaba de algunas características que ellos encontraban en mi obra se alimenta igualmente de lo que oye de las voces que oye las voces que oye son en el metro en el autobús en un café es decir es una frase suelta esa frase está en un poema yo no tengo confía en la gracia lo ha traído veo Vicente está en un poema que tiene si no recuerdo yo mal tiene al final entre paréntesis un nombre propio que hago eso a veces es decir señalo como cosas que están ahí con ese nombre y en ese poema yo creo que está el nombre propio entre paréntesis de Eloisa Otero Eloisa Otero es una poeta de León magnífica poeta muy poco conocida extraordinaria poeta con muy poca obra en León hay poetas muy poco conocidos y con muy poca obra que para mí son de los mejores por ejemplo Aldo Zeta Sanz es un gran poeta del que seguramente ninguno de ustedes ha oído nunca hablar bien Eloisa Otero es más conocida que Aldo Zeta Sanz como poeta porque además es periodista y tiene un blog que hoy en día sois los que sí que tenéis fans eso sí que se llama tener fans como estrellas del rock pero verdaderas tiene un blog que se llama Tan Tan Press y además ahí cuenta cosas de lo que pasa de lo que pasa y está muy bien bueno Eloisa Otero hizo una rara una rara por escasas una de sus escasas lecturas públicas en Valladolid en algún momento y yo asistí a esa lectura esa frase en poesía es mejor esconder el tesoro que encontrarlo la dijo Eloisa en aquella lectura curiosamente ella no se acuerda porque cuando leyó el libro y leyó ese poema dijo me quiere sonar algo pero no creas que sé de qué hablas y así es la cosa pero es extraordinario es decir siempre es mejor esconder el tesoro que encontrarlo acabas de poner una nota al pie ha hecho una nota al pie otra cosa que quiero decir que estoy encantada creo que es lo que más me gusta de esta jornada de hoy es que Miguel Ángel comenzó diciendo que acabó por entender que confía en la gracia era un proyecto distinto de este y que no tenía que estar aquí yo llego hubo un momento al final del trabajo en que yo pensaba pero pobres chicos la lata que les estoy dando y además pensaba claro estoy convencida es siempre mucho mejor un autor muerto que un autor vivo o sea esto toda la vida o sea trabajar sobre un autor muerto es una delicia un autor vivo es una pesadilla según y como yo espero no haber llegado a la pesadilla pero esa discusión de y por qué no metes algo de confía en la gracia porque no ponemos algo de confía en la gracia y yo una vez y otra vez no de verdad que este es otro libro que es que este libro tenía que haber salido antes confía en la gracia salía después es el solo o sea tiene que de hecho no he escrito más o sea no he escrito más desde que salió confía en la gracia no sé si eso quiere decir algo o no entonces que digas que por fin lo hemos comprendido esto es una en fin me encanta lo he dicho en público lo he dicho en público háblanos de esa idea que tienes tú del montaje no es una idea es una práctica es decir los poemas están lo que decía Vicente y Miguel Ángel yo siempre hablo de que la unidad de trabajo es el poema efectivamente yo escribo poemas no libros esos poemas se van guardando en carpetas en el ordenador se van trabajando y corrigiendo a lo largo de mucho tiempo generalmente este confía en la gracia pues desde el 12 hasta finales del 19 lo mandé a principios en enero del 20 iba a salir en mayo y digamos que en un momento determinado cuando me parece que efectivamente ahí hay un material que ya es es decir que ya es y que es un libro entonces tengo que ponerme a ver qué libro es ese entonces eso eso simplemente consiste en volver a leer todos esos poemas y ver cómo se articula eso es el montaje en realidad es decir tienes todos los poemas sueltos en este caso son bastantes porque es tiempo y tienes que ver cómo se articula eso eso se articula en zonas que suelen llevar sus títulos y después se articula según una lectura según una lectura de los propios poemas es decir no puedes poner cualquier poema después de cualquier poema por razones obvias de repeticiones de lo que sea pero también por una cuestión de tonalidad también por una cuestión de de medición digamos de cómo llega a eso cuando lo lees de reiteraciones que buscas es decir lo recurrente la recursividad digamos está en todos mis libros yo de eso me di cuenta al hacer la poesía reunida que sacó a la Seagutenberg en 2008 entonces ahí yo vi que efectivamente mis libros eran una cosa muy unitaria cosa que no había sabido yo hasta entonces entonces digamos esa recursividad funciona a través de los libros y funciona en el propio libro entonces según todo esto hay un tiempo de trabajo un par de meses tres meses depende más menos que es un tiempo de trabajo del libro del libro no de los poemas ya sino del libro hay muchos poemas que quedan fuera es decir yo hay poemas que no he publicado ningún libro y hay poemas que van dentro y que requieren tener su lugar es como de química no es arquitectura yo nunca veo mi obra como arquitectónica sino yo que cuando tenía 13 años creo tenía una profesora de química magnífica yo hice bachillerato de ciencias después gracias a ella supongo y me cambié a letras en lo que era preu porque es mi edad la de preu no la de cou ni la de segundo de bachillerato me cambié a letras en preu entonces la química me parece absolutamente apasionante es decir es lo que mueve la naturaleza entera y yo creo que el montaje funciona por química es decir los poemas se juntan y se separan por química se repiten también por química es química es cocina cocina química química cocina no suena muy bien pero pero eso sí pero dicho así yo no iría a una cocina que te vendan química bueno es verdad es verdad bueno yo creo que vamos con la última porque nos queda ya cinco minutos hay una parte aquí en la en la antología y esto es una pregunta que os hago a los tres que es la parte que se llama de la escritura creo de la escritura que son una serie de fragmentos sobre reflexiones de olvido sobre la poesía sobre el hecho poético esto no se hace generalmente no se hace no aparece mucho en las antologías de poesía no hay muchos poetas que hagan este tipo de reflexiones qué significa que esté esto incluido aquí por qué lo habéis incluido y esta misma pregunta le hago yo también al olvido quiero decir cómo abordas este tipo de reflexiones yo lo he visto muy poco yo creo que últimamente solamente lo he visto aquí lo he visto en el libro que ha publicado Chantal Mayer en Galaxia Gunther que se llama tiene un título muy largo lo que el pájaro bebe en la fuente y no es el agua que también lo viste en esa polilla que delante de mí revolotea es decir en mis libros está eso siempre sí en mis libros me refiero a otros autores no a ti no a ti me refiero a otros autores no son muy dados a este tipo de reflexiones y de publicar sus reflexiones sobre la poesía pero es ella es el olvido la que decide en un momento determinado poner ese apéndice con sus reflexiones sobre la escritura y no pone el texto es soberbio el de la fundación Marx pero no va entero claro va enfragmentado pero es impresionante y es un complemento que ilumina muy favorablemente lo que hay antes en el conjunto de los poemas a mí me parece que fue un acierto por su parte el proponerlo y nosotros claro lo asumimos aprovecho para hacerte una pregunta porque uno puede pensar en principio que esto sería como una nota de poética pero cuando tú hablas de tus poéticas normalmente citas poemas incluso en estos propios textos hablas de bueno este poema es como una poética de lo que estoy haciendo para ti la poética está más en la propia poesía que los textos en prosa sobre ella no en realidad en realidad es verdad que hay poemas que son que se pueden leer y se leen como poéticas por ejemplo uno que empieza en caza nocturna que empieza a escribir el miedo es escribir otro otro que está también en caza nocturna el que es cita casi literal de Kat Hamburger que es el bueno no 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 entonces hay poemas que se leen que se pueden leer como poéticas pero en realidad yo nunca escribo poéticas en poema es decir a ver los escribo están ahí están ahí pero no es mi voluntad es decir no es voy a escribir una poética voy a escribir un poema que sea una poética no funciona así no me funciona así es decir ese poema no la verdad dice yo siempre en el poema miente nunca si la lógica es que no no lo voy a encontrar ahora aquí eso la lógica del poema sí entonces eso por ejemplo es simplemente que yo estaba leyendo el libro de de Kat Hamburger que es la lógica de la literatura se titula así ese libro para mí fue fundamental en los años 90 y digamos hay un momento lo tengo subrayado y destrozado el pobre es fundamental en determinadas zonas las que se refieren a la poesía especialmente y entonces hay un momento en que yo anoto eso y me sigue saliendo lo que sigue diciendo ese poema que no voy a leer ahora es decir surge de una lectura y surge espontáneamente de esa lectura eso queda entre los poemas como un poema más y luego ya se verá qué pasa con él pasó que pasó es decir que está ahí pero pero digamos no tenía ninguna voluntad de hacer una poética sin embargo es muy interesante como poética ese poema y el otro por ejemplo que acabo de citar también no yo en general no escribo poemas que sean poéticas hay poemas que son poéticas pero vienen porque vienen así lo que sí escribo de siempre mucho eso es claro yo siempre explico que mi forma de empezar a escribir fue en los cuadernos yo escribo desde niña aunque publico muy tarde escribo desde los 12-13 años entonces diarios no son diarios porque no tienen una periodicidad diaria pero esos cuadernos que yo llamo pues ahí cabía todo es decir ahí estaban los sueños estaba una película que habías visto una conversación etcétera en esos cuadernos yo siempre digo que yo lo que traté de buscar desde niña era entender qué me pasaba y entender qué pasaba y tener una conciencia aclararme aclararme es decir no son cuadernos como de reminiscencias sino que son cuadernos como de indagación diríamos en cierto modo suena raro pero es un poco así es decir no es tanto que quede para que cuando no me acuerde acordarme sino qué está pasando qué pasa ahí entonces entre lo mucho ahí están los sueños ahí está cualquier cosa entonces entre lo mucho que entran esos cuadernos entran las reflexiones y las indagaciones sobre la escritura sobre lo que estoy leyendo sobre lo que estoy escribiendo sobre acabas un libro es un momento rarísimo o sea y todos estábamos vivos que es un título que a mí me gusta mucho ahora es un título cuando lo pones a un libro imposible es decir cómo le vas a poner a un título ese título a un libro ese título y todos estábamos vivos o sea estás chiflada o qué qué significa eso o sea qué quiere decir de hecho lo citan muchas veces y todos estamos vivos y digo pues menos mal pero claro es un título imposible es un título imposible entonces tú pones ese título y te quedas dándole vueltas al libro y al título hasta que no sale de la editorial y entonces le das más vueltas todavía entonces esas vueltas son las que están en esas reflexiones es eso es muy sencillo muy bien pues si tenéis alguna pregunta o si queréis decir algo no lo hay más dime 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 no sé si sería posible que nos hubiera con el título vale sí con mucho gusto claro que sí como ¿cuánto tiempo? cinco minutos vale o sea que empiezo y cuando pasen los cinco minutos tú me dices plong vale por ejemplo voy a leer unos poemillas muy cortos de ella los pájaros cuando voy a trabajar es de noche después amanece poco a poco hace mucho frío aún a menudo en el cine me parece oír lluvia azotando el tejado como si no hubiese lugar donde guarecerse hoy alguien en un sueño dijo ten en esta garrafa hay agua limpia por si toma moho la del corazón verde las hojas de geranio en la luz gris de la tormenta tiemblan tensión de nervadura verde oscuro te mirabas las manos nervadura de venas si los dedos fueran deliciosos decías al caminar apoyaba mi sien contra la tuya y en la noche escuchaba el ruiseñor y el graznido del pavo indiferencia de todo oscuridad me llamabas con voz muy baja solo un día reíste cuando ya no hay sol pero las paredes de adobe son aún rosadas cuando todavía los pájaros revolotean y después van quedándose quietos desaparecen cuando el verde de la cebada se recobra los cardos se elevan el almendro en el palomar derruido poco a poco se va yendo la luz el adobe es ahora muy pálido muy pálido el espacio del valle se ahonda las flores de algunos árboles recién brotadas son como caracoles verdes árboles invadidos de infinitos gusanos levedad de materia me da miedo la luz lo quieto de la luz el hueso de tu sien contra la mía este es un libro que se publicó en el año 94 y voy a dar un salto muy grande hasta lo solo del animal que es un libro que apareció en 2012 y leo un poema de lo solo del animal para terminar si encuentro el que quiero leer es un poema muy distinto un poquitín más largo es esto y bueno y leo fue primero una manifestación de ahmatova no el mito sino el cuerpo ahmatova una aparición a media distancia media edad en una sala de embarque del aeropuerto de viena se movía acompasando un cochecito de niño conversaba con sus compañeros de viaje reía aparecía alta y alegre y plena como una madonna con velos de la costumbre islámica y ojos claros así debió de ser pensé la risa y la pálida piel transparente los directos ojos algo como un bienestar de la vida o la confianza en el cuerpo un poder que era solo un estar la alegría de sentirse icono de gracia inagotable como la húngara virgen de Poch en Dom zu San Estefan salir del metro del pozo del metro y abajo la rara capilla de Virgilio imaginable santo subterráneo salir del pozo al cielo no al azul de viena sino ciel du midi o de granada y ver arriba el pozo de luz con su punto de noche en las alturas las agujas aéreas formas de una alegría que miraba encarnada eco de aquella rusa en esa centroeuropea musulmana muchísimas gracias entre otras cosas olvido García Valdés también tiene una visión de una poética que a su vez se inspira en el arte y en esta conexión que entre arte poesía y otras artes como pueda ser la música es en lo que hemos querido también inspirar nuestros actos de hoy entonces en fin también me gustaría añadir una pequeña cosa yo creo que dentro del animal la voz es un es un excelente trabajo os agradezco muchísimo porque porque la verdad que sí que el estudio y los poemas que aparecen son una visión un tapiz diría yo donde cabe pues un hilo una puntada que quizá hayamos dado hoy en el cambio de los comentarios que hayamos podido aportar pero que revela a Olvido García Valdés poeta y yo creo que esa esa en fin ese revelar también reverbera en poetas de ahora poetas que están que están trabajando y yo creo que también bueno pues quería mencionarlo en fin se puede estar de acuerdo no porque en estas cosas pero es mi opinión y así la doy yo creo que muchos aparecen también en la antología Jordi Doce Marta Agudo algún otro Julieta Valero este Ramón yo creo y muchos muchas y muchos otros que pueda haber o sea quiere decirse que en fin que que creo que es importante poner esto en en fin comentarlo y ponerlo en la mesa es muy es muy importante Ana y te agradezco mucho que vamos te agradecemos mucho que lo que lo digas porque es verdad que yo la poesía española y estoy segura de que Vicente y Miguel Ángel y Antonio comparten esta esta idea está en un momento espléndido está en un momento buenísimo verdaderamente y buenísimo de gente mayor yo puedo ser un caso o no pero de gente mucho más joven que está haciendo un trabajo muy 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 interesante es decir podemos seguir esa lista haciéndola mucho mucho más larga Mariano Peirú Olga Muñoz etcétera entonces eso es una alegría grande enorme porque antes yo decía para las entrevistas que hacían para el canal de la UNED yo decía que la poesía haciendo ahora paréntesis de mi caso y de lo mío porque si no no puedo decir lo que voy a decir la poesía es siempre el lugar más alto de la lengua esta es una convicción que tengo como lectora es decir cuando tú lees a Vallejo lees Rosalía de Castro lees Juan de la Cruz esos son cimas verdaderamente entonces que la poesía esté en un muy buen momento lingüísticamente hablando la poesía es la lengua es la lengua lo que queda en ella y lo que queda para generaciones futuras entonces eso es eso es maravilloso muchísimas gracias Ana y gracias a todos y muchísimas gracias y por favor os combinamos a que vengáis al vestíbulo de la biblioteca central donde nos están esperando para seguir con los actos de esta celebración muchísimas gracias gracias aplausos a que vengáis a que vengáis a que vengáis